¡Arribos! ¡Arriba sus escudos! Mi nombre es Martin Nech Y esto... ¡Esto es Argos! Una vez el gran mitógrafo español Carlos García Gual escribió El dramatismo de los mitos los caracteriza con una alegre y feroz espontaneidad Una simple frase quizá Pero que describe muy bien la energía que los mitos eran Y aún son capaces de transmitir Y si hablamos de mitos No existe uno más trascendental, profundo y conmovedor que El rapto de Persephone Y el origen de los misterios Una de las primeras diosas con la que Zeus le fue infiel a Hera Fue otra de sus hermanas Deméter, la diosa de los suelos y los cultivos Con ella el rey de los dioses fue padre de Core Una muchacha de gran belleza e inmaculada pureza En fuentes minoritarias, sin embargo Se la hace hija de Zeus con la Oceania y de Estigia Y aún en otras, de Poseidón con Deméter Siendo reconocida en este caso con el epíteto de Despoina Tal como se la adoraba en Arcadia En esta última versión, Core sería criada por Anito Que era o bien un titán o bien un gigante Pero más allá de las versiones En este encuentro nos apegaremos absolutamente a la tradición más conocida La que hace de Core, hija de Zeus y Deméter Ya que en esta versión, la propia Core se vuelve No solo una figura central para la religión helénica Sino que, por su estrecha relación con su madre Trasciende más allá de lo divino Y representa el más profundo y sincero de los sentimientos humanos El amor y el sacrificio de una madre por su hija Con el fin de protegerla de los demás dioses Deméter había abandonado el Olimpo junto con su hija Para vivir en el mundo de los mortales Mundo al que bendecía con sus bondades Haciendo que las plantas creciesen Y los cultivos abundaran durante todo el año Deméter no ignoraba la belleza de Core Belleza que, según algunos Competía con la de la propia Afrodita Y conocedora de los impulsos divinos Mantenía a su hija vigilada y alejada de otros dioses Sin embargo, un día Su incansable vigilia falló Se cuenta que en una ocasión Core se encontraba recolectando flores Con un grupo de Oceanides En las fértiles llanuras de Sicilia Cuando, no muy lejos de ella Brotó de la tierra un bello y fragante Narciso Tan atractiva era la flor Que la muchacha se apartó de sus amigas con tal de tenerla Sin saber que, en realidad, el Narciso Era un señuelo Ni bien Core se agachó para recoger la flor La tierra bajo sus pies tembló Y una enorme grieta se abrió delante de ella Separándola de sus compañeras Relinchos de corceles manaron de la honda cavidad Antes de que un imponente carro tirado por cuatro caballos negros Surgiera del interior como una exhalación Empuñando las riendas Se encontraba un dios de majestuosa Aunque sombría presencia Se trataba nada menos que de Hades El señor de los muertos Core gritó aterrada Y salió corriendo por el campo Pero sus pies de doncella No eran nada comparados con la potencia De los caballos infernales Pronto fue alcanzada Y un brazo poderoso la rodeó por la cintura Atrapándola Y subiéndola al carro La muchacha gritó llamando a sus compañeras Gritó rogando que su padre todopoderoso la rescatara Y gritó con la esperanza de que su madre divina la escuchara Pero el estruendo que el carro hacía Empañaba su voz Y quebraba su esperanza Y entonces las lágrimas cubrieron sus ojos A medida que la tierra se la tragaba Y la luz del día se desvanecía Para dar lugar a las tinieblas sin fin Se cuenta que una naya de llamada Sian Ebió todo E intentó detener el carro de Hades Interponiéndose en su camino Pero la ninfa terminó arrollada Por los caballos infernales Tras lo cual Su cuerpo sin vida se transformó en una fuente Que llevaría por siempre su nombre Cuando la tierra finalmente se tragó a Core Demeter Que estaba en otra parte Sintió un dolor punzante en el pecho E intuyó que algo no andaba bien Buscó a su hija Mas no la encontró por ninguna parte Y cuando les preguntó a las ocianides compañeras de Core Donde estaba ella Estas nada habían visto Y nada habían oído Disgustada con ellas Demeter las castigó convirtiéndolas en sirenas Unas criaturas híbridas Que mantenían sus bellos rostros Y sus voces prodigiosas Pero con aspecto de ave Y con un resentimiento fatal por todo ser vivo En otras versiones No serían las ocianides Quien se acompañaron a Core Sino a Atenea y Artemisa Pero ellas tampoco habían visto nada Y como eran diosas muy poderosas Ningún daño recibieron de Demeter El escenario del rapto también cambia Dependiendo de los poetas Para unos se trataba de Sicilia Pero para otros Pudo haber sido en Creta En Niza En Lerna E incluso en Eleusis Sin importar Quienes estuvieron con Core O en que sitio fue secuestrada Todas las fuentes coinciden En que Demeter Emprendió entonces Un largo y desesperante Peregrinaje En busca de su hija El punto de inicio Fue el monte Etna Donde se dice Que Demeter Unció dos serpientes Para que tiraran de su carro Se cuenta que vagó por el mundo Durante nueve noches Con sus días Portando antorchas de pino Y llamando desesperada Y entre lágrimas A su hija Pero la única respuesta Que obtuvo Fue el silencio Pero al amanecer El décimo día Ecate se le acercó Y le dijo Que había oído Los gritos de Core Implorando ayuda Aunque no había podido ver Quien se la llevaba Ecate entonces Le recomendó a Demeter Que acudiera a Helios El dios del sol Que todo lo ve Ya que nada De lo que tiene lugar Sobre la faz de la tierra Escapa de la vigilia Del titán Acompañada por Ecate Demeter marchó entonces Hacia la lejana morada De Helios Quien De buen grado Le reveló Que el culpable De todo Había sido Zeus Pues él En secreto Había convenido Con Hades El rapto de Core Para transformarla En su esposa Furiosa Demeter subió Al Olimpo Para recriminarle Al rey de los dioses Su terrible actitud Y exigirle Que sacara a su hija Del mundo De los muertos Pero Zeus Se negó Pues aquello Lo confrontaría Con su poderoso Hermano Hades Pero por temor A enfrentar La ira De Hades Zeus Se ganó La de Demeter Cuyo poder Sin duda Subestimó Con el corazón Partido Entre la rabia Y el dolor Demeter Se marchó Del Olimpo Con la amenaza De que Zeus Y los demás Pagarían Muy caro Su error En otras fuentes No serían Écate Ni ellos Quienes le revelaron La verdad A Demeter Sino la nalla De Aretuza Otros incluso Dicen que fueron Los habitantes De Hermione En la Argólida También los argivos Tenían su propia Versión De los hechos En la que Demeter Tras ser recibida En el palacio Del rey Pelasgo Fue advertida Por la hija De este Una muchacha Llamada Crisántide Del rapto De Core Por parte De Hades Fuera como fuese El dolor De Demeter Fue intenso Tan intenso Como el de toda Madre Que pierde Un hijo Un alma Que se desgarra En ríos De sufrimiento Y desconsuelo Core Había sido raptada Y llevada Al inframundo Al erial De los muertos Allí donde Solo sombras Y ánimas Sin brillo Merodean Entre recuerdos Y susurros Ella Una diosa De juventud Una diosa De vida Caía en las sombras Del olvido Y se volvía En sí misma Una diosa De muerte En pocas palabras Era la propia vida La que moría De tanto dolor Demeter Entristeció A la tierra Que Unida sentimentalmente A ella Empezó A marchitarse Y agonizar Los suelos Se secaron Y resquebrajaron Dejaron De dar frutos Y poco después Sobrevino La muerte De los animales El hambre Y la miseria Se apoderaron Del mundo Los hombres Incapaces De comprender La razón De tanto dolor Se cansaron De elevar Sus súplicas A los cielos Y no pasó Mucho tiempo Antes de que Dejaran de creer En los dioses Que los habían Abandonado Demeter Había encontrado Su gran venganza En su mayor dolor Si su hija No regresaba A sus brazos No solo Los olímpicos Dejarían De ser adorados Sino que El mundo De los mortales Sucumbiría Ante el hambre Y la desolación Plagando El reino De Hades Con millones De muertos Y todo Todo sería Culpa De Zeus Después de que Abandonase El Olimpo Enfadada Con Zeus Demeter Vagó por el mundo De los mortales Disfrazada Como una anciana Obligándose A sí misma A observar Un riguroso Ayuno Allí donde pisaba El suelo Se agrietaba Y las plantas Morían Devastando el mundo Con su infinita Tristeza Se dice que Una vez llegó A la casa De una anciana Llamada Misme Quien no la reconoció Como una diosa Y al verla Tan triste Y exhausta Le ofreció De beber Siceón Que no es más Que agua Con harina De cebada Aromatizada Con poleo Demeter Aceptó la bebida Y de esta manera Rompió con el ayuno Y como estaba Tan sedienta Se bajó la copa De un solo trago Entonces salió De detrás De Misme Un muchachito Llamado Ascalabo Que se burló De ella Llamándola Muerta De hambre Demeter Que no estaba Para bromas Roció la cara Del niño Con el resto Del Siceón Y lo maldijo Transformándolo En una lagartija Poco después Llegó a la cercanía De un pequeño pueblo Llamado Eleusis Donde encontró Descanso En la roca Gelasta Junto a la fuente Parteño Fuente Que otros Llamarían Calícoro Allí fue descubierta Por cuatro muchachas Que venían En busca de agua Y que claramente No la reconocieron Como a una deidad Eran ellas Calitue Demo Calídice Y Clicídice Y decían ser hijas De Céleo Rey de Eleusis Y de la célebre Metanira Hija de Anficción Dato no menor Ya que esta Anficción Era nieto De Deucalion Lo que nos ayuda A ubicar cronológicamente Estos sucesos Tres o cuatro generaciones Después del gran diluvio Las chicas Interrogaron A la anciana Y la diosa Se inventó Una historia Para no darse a conocer Dijo que se llamaba Doso Y que había escapado De un grupo de piratas Que la habían secuestrado En Creta Apenadas por ella Las muchachas Le ofrecieron hospitalidad Y se la llevaron Consigo de regreso A casa Donde la presentaron Ante la reina Metanira Quien hacía poco Había parido A un hijo varón Y en consecuencia Necesitaba Una nodriza Para que lo criara Algunos dicen Que Demeter Aceptó el trabajo Ya que tenía Necesidad De recrear Su maternidad Perdida Y otros Que lo hizo Porque aquello Entrañaba Una serie De designios Que estarían Relacionados Con su propio culto Fuera como fuese La anciana Doso Se hizo cargo De cuidar A Demofonte Tal como se llamaba El niño Sin embargo El recuerdo De Cure Seguía oprimiéndole El corazón Y pese a que Le ofrecían Toda clase De sustento La diosa Se negaba A comer O a beber E incluso A dormir Pero una mujer Que servía En palacio Llamada Xambe O bien Baubo Dependiendo De las versiones No soportó Verla Tan deprimida Se sentó Frente a ella Y simuló Sufrir Trabajos De parto Emitiendo Gemidos Tan obscenos Que la diosa No soportó La tentación Y se echó A reír En algunas versiones Este episodio Se completa Con la presencia De un niño Llamado Xaku Que aparece Por debajo De las faldas De Xambe Simulando ser Un recién nacido Que inmediatamente Se pone de pie Y se siente En el regazo De su madre Tras ver mejorado Su ánimo Demeter Aceptó Solo Siseón Como refrigerio Y desde entonces Llevó una vida Normal en palacio Olvidándose a veces De la pena Que la había llevado A abandonar El Olimpo Con el tiempo Demeter Se encariñó Con Demofonte Al punto Que decidió Convertirlo En un dios Pero para ello Debía primero Quemar Su esencia Mortal Durante el día Untaba al niño Con ambrosía Y soplaba Sobre él Su aliento Divino Y por la noche Cuando nadie La veía Lo colocaba En las llamas Como si fuese Un tizón El proceso Era peligroso Pues si Demeter Llegaba a desconcentrarse El niño Moriría A las pocas semanas Metanira se sorprendió De ver cuánto Había crecido Demofonte Ya que parecía Ser un niño De cinco primaveras Cuando en realidad No llegaba Siquiera al año Y llena de curiosidad Decidió espiar A la anciana Nodriza Así fue como Metanira O bien una sierva Suya De nombre Praxitia Descubrió Lo que Doso Hacía Y cuando vio Que colocaba Demofonte Sobre el fuego Lanzó tal grito De terror Que desconcentró A Demeter Arrancándola Del trance La diosa Extrajo al niño De las llamas Pero al haberse Interrumpido el ritual Nada pudo hacer Para salvarlo De la muerte Furiosa Demeter Se volvió Hacia Metanira Y todas las personas Que se habían congregado Alarmadas Por su grito Y ante el estupor De todos Recuperó Su aspecto divino Llenando el palacio Con su luz La diosa Exigió que Para aplacar Su ira Se le erigiera Un santuario Allí mismo Donde quedaría Encerrada Y recluida Tras lo cual Se sentó Y permaneció Inmóvil Como una estatua En cuanto a Metanira Se dice Que jamás volvió A hablar Aterrada Por lo que había Presenciado Siendo su grito De terror Lo último Que saliera De sus labios Sobre Demofonte Algunos dicen Que no murió En realidad Aunque jamás Pudo recuperarse De las quemaduras A las que fue expuesto Otras fuentes En cambio Sostienen Que no fue Demofonte El protagonista De este episodio Sino Triptólimo Otro hijo De Célio Y Metanira Héroe Del que hablaremos Más tarde El rey Célio Apenas se enteró De estos sucesos Se apresuró A cumplir El encargo divino Y dispuso Que todos Los eleusinos Trabajaran Para levantar Un santuario Alrededor De Deméter A pesar del terror Que la diosa Inspiraba Los hombres Terminaron rápidamente Con su tarea Y encerraron A la divinidad En la oscuridad De un templo De piedra Desde la cual Podía seguir Destruyendo al mundo Con su tristeza Deméter Deméter Permaneció Todo un año Encerrada En el santuario De Eleusis Lamentando El destino De su hija Y sumiendo Al mundo En la peor miseria Jamás vista Nada crecía Ya de los suelos Y todo lo que Alguna vez Fue verde Y hermoso Ahora Era gris Y funesto Los dioses Viendo la agonía De la tierra Le rogaron A Zeus Que reconsiderara El reclamo De Deméter El rey del Olimpo Envió entonces A Iris Con el fin De persuadirla Pero Deméter Aunque escuchó Los ruegos De la mensajera No emitió Respuesta alguna Uno tras otro Los inmortales Fueron bajando Del cielo Y acudieron Al recinto Donde Deméter Permanecía En angustioso Confinamiento Pero ninguna Súplica O promesa Bastaba La divina madre No quería otra cosa Que le devolvieran A su hija Y si para eso Era necesario Destruir al mundo Pues así Lo haría Al final Zeus no tuvo Más alternativa Que ceder Ante la furiosa Tristeza De Deméter Y envió A Hermes El inframundo Para convencer A Hades Que devolviera A Core El rey De los muertos Lejos de poner Reparos Estuvo de acuerdo En que la situación Debía terminar Y aceptó Que la muchacha A la que había Raptado Y convertido En esposa Debía regresar Al mundo De los vivos Sin embargo Antes de que Core Se marchara De regreso A la superficie Hades Le dio Una granada Para que comiera Por el camino Ingenua La muchacha Consumió Algunos granos Sin saber Lo que aquello Significaba Escoltada por Hermes Core Al fin Regresó Al mundo Superior La luz Inundó Sus cabellos E iluminó Su bello rostro Apartando Las tinieblas La muchacha Que había caído En los brazos De la muerte Al fin Renacía Para alegría Del mundo Demeter Sintió La cercanía De su hija Como si su corazón La tiene en armonía Con el de Core Y abandonó La reclusión En el templo Ambas Corrieron Al encuentro Una de otra Con los ojos Anigados De lágrimas Por una felicidad Largamente postergada La madre Estrechó El cuerpo De su amada Hija Sintiendo El calor De su cuerpo El aliento De su boca El latido De su corazón La vida Misma Volvía A vivir Largo tiempo Permanecieron Ambas diosas A las afueras De Eleusis Llenando Con su abrazo El vacío Que había quedado En el alma De cada una Sin embargo Demeter Supo Que algo Andaba mal Y le preguntó A su hija Si había probado Bocado alguno En el mundo De los muertos A lo que Core confesó Que había comido Semillas De granada La tristeza Volvió a cubrir El corazón De Demeter Quienquiera Que pruebe El alimento De los muertos Irremediablemente Sentirá necesidad De permanecer En el inframundo Y ante semejante Ley de la naturaleza No había amor De madre Que pudiera Anteponer En otras fuentes Se cuenta Que Core Negó haber consumido Los granos Con la esperanza De ocultar Su horror Pero un siervo De Hades Llamado Azcálafo Hijo del río Acheronte Delató Lo que la diosa Había hecho Como castigo Core lo convertiría En una lechuza O bien La propia Demeter Lo sepultaría Bajo una Gran roca Cualquiera Que fuese La versión El fruto De los muertos Había sido Probado Y Core Y Core No podría Quedarse En el mundo De los vivos Junto a su madre Al final La tierra Parecía Condenada A sufrir La tristeza De Demeter La necesidad No obstante Forzó a Zeus A buscar Un equilibrio Y decidió Que Core Permanecería En el inframundo Tantos meses Como semillas De granada Hubiese comido Pudiendo así Pasar el resto Del año Con su madre De esta forma Como la muchacha Solo había comido Cuatro granos Debía bajar El mundo De los muertos Durante cuatro meses Algunos poetas Por otra parte Dicen que no fueron Cuatro Sino seis Los granos Que Core Comió El rey De los dioses Esta vez Envió a su madre Rhea Para ofrecerle Este acuerdo A Demeter Y rogarle Que abandonara Su tristeza Y regresara Al Olimpo Como no había Manera de romper La maldición De la granada Demeter Terminó Aceptando Los designios De Zeus Y dichosa Por tener Nuevamente A su hija A su lado Aunque sea Por un tiempo Transmitió A la tierra Su felicidad Haciendo Que los suelos Volviesen a ser Fecundos Y que las plantas Renacieran Sin embargo Transcurridos Dos tercios Del año Core Sintió La necesidad De regresar A la tierra Junto al dios Que la había Tomado A la fuerza Demeter Supo Que era inútil Resistir La atracción De la muerte Y dejó Que su hija Se marchara A las tinieblas Pero como Era imposible Engañar Al corazón Su ánimo Sombrío Volvió A entristecer Al mundo Impidiendo Que las plantas Y los cultivos Crecieran Hasta tanto Su hija No renaciera Al llegar La primavera Mientras Core Se halla Con su madre En el mundo De los vivos Es ella Una diosa De vida Una diosa De plenitud Sin embargo Cuando acude Al llamado De su esposo En el inframundo Se convierte En señora De las sombras En una diosa De muerte Y cuando regresa Es ella Una diosa De resurrección Su nombre Core Que quiere decir Simplemente Muchacha Dejó de tener Sentido Y desde entonces Se la conoció Como Perséfone Que entre Muchos significados Posibles Parece querer decir La que trae La muerte Es importante Mencionar aquí Que la tradición Órfica Ofrece una explicación Fundamental Para entender El mito De Perséfone Y esa No es otra Que el intento De ocultar Un incesto Se cuenta Que una vez Zeus Adoptó la forma De una serpiente Y sedujo A su propia Hija Core Según esta versión Con el consentimiento De Demeter Sin embargo Por temor A que Hera Le hiciese algo A la muchacha El rey De los dioses Pactó con su hermano Hades El rapto De Core A fin De ocultarla Y Si le nacía Un hijo Que el mismo Pasase por ser Vástago De Hades Y en efecto La hija De Demeter Quedó embarazada Y a su debido Tiempo Dio a luz A un varón El cual Sería conocido Como Sagreo De cuya historia Ya hemos hablado En detalle En otro video Lo trascendente De su mito Es que nace En la muerte Y muere En la vida Algunos dicen Que además De Sagreo Perséfone Alumbró A la misteriosa Melinoe La diosa De los terrores Nocturnos Se dice De ella Que fue parida A orillas Del río Cócitos En el inframundo Y que la parte Superior de su cuerpo Es de luz Como la de Zeus Mientras que la inferior Es de sombras Como las de Perséfone En cuanto a la relación De Perséfone Con Hades Algunos dicen Que su matrimonio Fue estéril Otros En cambio Mencionan a Macaria La diosa De las bendiciones Como única Hija de ambos Se dice de ella Que es la esposa De Thanatos El dios De la muerte Para los órficos Además Perséfone Y Hades Son padres De las heriñas Aunque puede Que se trate Solo de un eufemismo Llamar las hijas Ya que como tales Son servidoras De los dioses Infernales Después de que Todos estos hechos Tuvieron lugar Demeter No se olvidó De los eleusinos Que también La habían tratado Pese al episodio Ocurrido Con el niño De Mofonte Por eso Algunos años Después Ambas diosas Aparecieron Ante el rey Céleo Para reclamar A su otro Hijo Triptolemo Demeter No tenía Intenciones De inmortalizarlo Como a de Mofonte Sino poner Sobre sus hombros El peso De restituir La agricultura En la humanidad Y es que Después de que Las cosechas Se malograsen Y los hombres Perdiesen la fe En los dioses Muchos pueblos Habían olvidado De cultivar Demeter Bendijo Al muchacho Le entregó Su carro Tirado Por serpientes Y le pidió Que recorriera El mundo Llevando el trigo Y la cebada A hombres Civilizados Pero la diosa No solo le enseñó A Triptolemo El arte De la agricultura Sino también Los misterios De la vida La muerte Y la resurrección Misterios Que estaban Estrechamente Relacionados Con el regreso De Perséfone Y el hijo De luz Que había engendrado En las sombras Por eso Cuando Triptolemo Concluyó La tarea divina Que Demeter La había encomendado La diosa Lo nombró A él Y a su padre Célio Como los primeros Sacerdotes Encargados De revelar Estos misterios Misterios Que perdurarían Por milenios Bajo las sagradas Rocas De Eleusis Y aquí termina El mito De hoy En nuestro próximo Encuentro Concluiremos Con el ciclo Eleusino Y veremos Con más detalle El mito De Triptolemo Si les gustó El contenido Háganmelo saber Con un like Comentando aquí abajo O compartiéndolo En sus redes Suscríbanse al canal Y recuerden Troya arde Hoy Y siempre Yo soy Martin Nech Cairete Un saludo